Estar siempre fashion es disfrutar la moda y todas las posibilidades que nos ofrece en vestidos, en calzado y buscando siempre esa palabra que a mí me parece fundamental, la actitud. Y eso es lo que está buscando precisamente Cristina Restrepo, quien nos pregunta con qué tipo de tenis o zapatillas deportivas puedo usar mis faldas largas. Carolina Álvarez, mi invitada de hoy y yo, le rendimos homenaje a Cristina y a su pregunta. Bienvenida. Gracias Bea. Así es Cristina, te quiero decir que ahora lo más importante es la lección que estás tomando, tener confort a la hora de vestir, ¿cierto? Y ahora tenemos mucha variedad en calzado y obviamente en los tenis ahora le estamos metiendo muchas más texturas, le estamos arriesgando a usar productos donde está el animal print, el mini print, todo este tipo de tendencias que están súper lindas, están de moda y las vamos a ver hoy en el programa. Y aparece algo fascinante además cuando hablamos de tenis o de zapatillas deportivas y son esas propuestas inesperadas como los metalizados, las aplicaciones brillantes, hasta las transparencias. Vamos a hablar de esta pieza que luce en la modelo. Sí, estamos usando ahora mucho tipo de suelas, es una tendencia que les está gustando mucho a las mujeres porque da un poco de estatura y siempre vamos a ver cómodas, adicional que lo podemos combinar con todo tipo de prendas. Tú cuando ves un vestido como este te imaginas que te lo vas a poner con botines, con sandalias, con plataformas, pero no, ahora podemos salir más cómodas, más relajadas y tener digamos dos looks en un mismo día. Si tienes un evento en la mañana un poco más formal, ponerte otro tipo de zapatos y tenerte un tenis siempre a la mano para complementar. Casi que depende más del gusto de Cristina y del nivel de expresión que ella quiera lograr y de riesgo, ¿cierto? Si ella quiere unos blancos con un detalle sutil de animal print y de rojo, un ligero acento, lo puede lograr. Pero si quiere algo más atractivo, más rompedor, como lo que acaba de mostrar la modelo o como los que tú tienes. Sí, este tipo de zapatos se llaman chonkis y son una tendencia que está a nivel mundial y que pienso que ya se quedó, vea, tú qué dices. Es como también meterle un poco de brillo cuando vamos a salir en la noche y queremos vernos lindas y decimos, pero tenis, ¿será que sí? Pues yo les sugiero que le apuesten a esta moda y obviamente con las faldas que nos pregunta Cristina se ven divinas. ¿Chonkis o sobredimensionados? Es decir, esas suelas grandes, como exageradas, como las que tenemos hoy, Carolina y yo, nos van a aportar estatura, pero además van a decir que estamos en tendencia. Y como bien lo dice Carolina, se quedaron. ¿Por qué? Porque el consumidor está pidiendo mucha comodidad, así como la que reclama Cristina. Y cuando me muestran unos chonkis blancos completamente, con acentos rojos como los de Carolina, con suela transparente, no queda más remedio que decir, los quiero todos. Sí, además que es muy importante que tengamos también como una sobriedad, ¿cierto? Que los zapatos ya por sí tienen estas dimensiones de las que hablabas, entonces que tratemos de acentuar un poco con qué lo vamos a combinar. Que no nos recarguemos y no nos vayamos ya al otro extremo y que nos veamos bruscas y no siempre conservando la feminidad. Claro que sí. Aprovecho aquí mirando esta propuesta que nos presenta Andrea, nuestra modelo en blanco y negro. Lo convencional, lo básico también es válido y es posible. Y les vamos a compartir unas imágenes de un referente que a mí me parece que usa muy bien esta tendencia chonkis. Y es la diseñadora de accesorios Daniela Salcedo, que lo hace muy bien con maxifaldas, con pantalones. Es una mujer viajera por excelencia y siempre la vemos con sus chonkis muy bien llevados. Listo, acá la vamos a ver y obviamente les invito a que se arriesguen, a que exploren. Hay muchas cantidades de diseños en tenis para que no siempre usen los mismos, siempre amplíen este tipo de calzado que sobre todo aporta comodidad. Y es un juego de posibilidades Carolina, no solo para llevarlo a la oficina, porque caminamos al metro, vamos a tomar nuestra bicicleta, porque estamos viviendo en una ecociudad y somos cada vez más sostenibles. Entonces también es una posibilidad de invitarnos a caminar, de usar el metro, usar el transporte público. Sí, adicional, que es eso, es llevar la moda y saber que estamos vistiéndonos bien, que nos estamos viendo lindas, pero que también estamos como proyectando una imagen que va como coherente con lo que cada una quiera transmitir. De eso se trata la moda, de transmitir lo que llevamos en nuestro interior. Gracias por su compañía, hasta pronto. Gracias.